Hola que tal mi nombre es Jonathan Reyes y sean bienvenidos a este nuevo video en este video vamos a continuar con el formato condicional y ahora vamos a utilizar las opciones que nos da Excel aquí de la fecha vamos a utilizar la fecha que tenemos en esta tabla para poder hacer comparaciones de fecha para saber si una fecha se encuentra en algún rango o por ejemplo si se encuentra en el día de mañana el día de ayer, la semana pasada, la semana siguiente, el mes pasado, el mes siguiente todo esto lo vamos a hacer gracias aquí al formato condicional así como también vamos a aplicar una fórmula aquí donde dice nueva regla para poder determinar una regla que nos pinte toda la fila de lo que cumpla con ciertas fechas la condición pues bien aquí tenemos una tabla, esta tabla tiene un reporte de una persona que trabaja en la bolsa de valores tiene aquí la operación que realizó la persona, si fue una compra, una venta el estado de la operación, es decir si ganó, perdió o simplemente no ganó ni perdió el monto de la operación tanto ganado o perdido y la fecha en que realizó dicha operación pues vamos a utilizar la fecha para poder utilizar el formato condicional para eso seleccionamos la columna D y vamos aquí al formato condicional y voy a aplicar aquí una nueva regla que en este caso va a ser una fecha y voy a seleccionar esta opción que dice ayer, voy a dar en aceptar y vemos que me da todo lo que corresponde a lo del día de ayer que en este caso hoy nos encontramos al 5 de marzo del 2024 y aquí nos está pintando lo que corresponde al 4 de marzo del 2024 pues bien vamos a realizar lo mismo mediante una fórmula vamos a seleccionar desde la columna A hasta la columna D formato condicional, vamos a aplicar una nueva regla y vamos a dar la opción que dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato voy a seleccionar la columna D ya que la columna D es la que tiene el apartado de la columna D de la fecha correspondiente voy a bloquear la columna de tal forma que cada vez que me mueva hacia la derecha la columna no se desplace, pero si me permita desplazarme hacia abajo para poder evaluar cada fecha y hacer la comparación del formato condicional y voy a preguntar que si eso es igual al día de hoy menos 1, es decir, el día de ayer entonces vamos a darle un relleno de color amarillo y vamos a pintarlo de negrita cursiva damos en aceptar y vemos que ya me está pintando toda la fila de lo que corresponde al día de ayer bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio vamos aquí a seleccionar la columna D, formato condicional y vamos a modificar la regla que tenemos aquí y en vez de evaluar el día de ayer vamos a evaluar el día de hoy damos aquí en aceptar y vemos que se pinta esta celda que corresponde a la fecha del día de hoy 5 de marzo 2024 pues bien, vamos a lograr este mismo resultado vamos a seleccionar toda la tabla vamos a ir al formato condicional y vamos a modificar aquí la fórmula en vez de evaluar el día de hoy menos 1 vamos a evaluar simplemente el día de hoy damos aquí en aceptar y vemos que ya se pinta lo que corresponde a el día de hoy que es el 5 de marzo del 2024 se pinta la fila completa bien, vamos a continuar seleccionamos el formato condicional vamos a modificar la regla y vamos a evaluar lo que corresponde al día de mañana damos aquí en aceptar y vemos que se está pintando aquí el 6 de marzo del 2024 que es lo que corresponde al día de mañana pues bien, vamos a lograr que se pinte toda la fila vamos a seleccionar aquí toda la tabla formato condicional administrar reglas y vamos a modificar la regla y en este caso vamos a preguntar que se evalúe lo que se encuentra a partir del día de hoy más 1 que sería el día de mañana damos aquí en aceptar y vemos que también se pinta todo lo que corresponde al día de mañana 6 de marzo del 2024 pues bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo seleccionamos la columna D formato condicional vamos a administrar las reglas que tenemos aquí seleccionamos y en vez de evaluar mañana vamos a evaluar lo que se encuentra en los últimos 7 días damos aceptar y vemos que a partir del día de hoy 5 de marzo 2024 hacia atrás 7 días tenemos estas fechas que tenemos aquí 4 de marzo 2024 1 de marzo 2024 y 5 de marzo 2024 es lo que se encuentra a partir de hoy 7 días atrás pues bien, vamos a aplicar la fórmula para poder generar también toda la fila seleccionada vamos aquí nueva regla o en este caso vamos a administrar las condiciones que tenemos previamente vamos a modificar aquí la fórmula y en este caso vamos a realizar una doble condición es decir vamos a realizar dos preguntas que se tienen que cumplir para que pueda pintar la fila completa la primera pregunta que vamos a hacer es que si lo que se encuentra en la columna D es mayor o igual a hoy menos 7 días y al mismo tiempo preguntamos que si lo que se encuentra en la columna D es menor o igual a partir del día de hoy entonces nos debe de pintar toda la fila de color amarillo es decir estamos preguntando que si la fecha se encuentra en un rango a partir del día de hoy o hace 7 días entonces que nos pinte toda la fila de color amarillo damos aquí en aceptar y vemos que está pintando ya toda la fila en este caso 4 de marzo primero de marzo 5 de marzo son fechas que corresponden a a partir del día de hoy 7 días atrás bien vamos a continuar con el siguiente ejercicio seleccionamos toda la columna D formato condicional y aquí vamos a modificar y vamos a indicar lo que se encuentra en la semana pasada damos aquí en aceptar y nos devuelve este valor que es primero de marzo del 2024 si nos vamos aquí al calendario y analizamos nos encontramos en esta semana que inicia a partir del día 3 de marzo hasta el 9 de marzo si yo quiero saber qué es lo que incluye la semana pasada simplemente me voy aquí arriba y veo que es lo que se encuentra a partir del día 25 de febrero hasta el día 2 de marzo por lo cual aquí tenemos el día 1 de marzo que es la semana previa y es por eso que se nos está colocando de color rojo debido a que esta está incluida en la semana pasada pues bien vamos a aplicar también fórmula del formato condicional para llegar a este resultado bien vamos aquí al formato condicional vamos a modificar la fórmula que tenemos aquí y vamos a preguntar por el número de la semana y en este caso la fórmula es num.d.semana que me va a devolver el número de semana de una fecha la fecha que voy a evaluar es la que tenemos en la columna d vamos a preguntar sobre la fecha que tenemos en la columna d y vamos a preguntar que si esto es igual al número de semana de el día de hoy menos uno es decir la semana pasada entonces nos debe pintar esto de color amarillo damos aceptar y vemos que también nos está pintando lo que corresponde al día primero de marzo 2024 que es lo que está incluido en la semana anterior a la que nos encontramos actualmente bien vamos a continuar vamos aquí a seleccionar la columna d formato condicional y vamos a modificar aquí y vamos a seleccionar la siguiente opción que dice esta semana pues bien damos aceptar y vemos que ahora nos selecciona lo del 4 de marzo 5 de marzo y 6 de marzo como podemos ver esto está incluido en la semana actual ya que el 4 de marzo 5 de marzo y 6 de marzo corresponde a la semana en la que nos encontramos actualmente pues bien vamos a también aplicar la fórmula para que nos entregue este resultado damos aquí al formato condicional vamos a modificar aquí la fórmula y en este caso en vez de preguntar por la semana anterior voy a quitar menos uno para que evalúe la semana actual damos aquí en aceptar y vemos que ya entregue el resultado aquí está pintando la fila de las semanas o de los perdón de las fechas que se encuentran en la semana actual 4 de marzo 5 de marzo 6 de marzo bien vamos a continuar con el siguiente ejercicio vamos a formato condicional y vamos a modificar aquí en vez de colocar esta semana vamos a colocar la semana siguiente y en este caso me va a devolver lo que corresponde a la semana siguiente que es el 12 de marzo del 2024 como podemos ver la semana siguiente empieza a partir del día 10 de marzo hasta el día 16 de marzo por lo cual el 12 de marzo es lo que se encuentra incluido en la semana siguiente pues bien vamos a llegar al mismo resultado para que se pinte toda la fila formato condicional vamos a modificar aquí la fórmula y vamos a preguntar por la semana y en este caso más 1 damos aquí en aceptar y ya nos entrega el resultado donde vemos que está entregando el 12 de marzo 2024 que corresponde a el rango de valores de la siguiente semana bien vamos a continuar con el siguiente ejercicio seleccionamos la columna formato condicional administrar reglas y vamos aquí y en vez de seleccionar la semana siguiente vamos a colocar el mes pasado pues bien para eso vamos aquí a colocar damos aquí en aceptar y vemos que me devuelve todo lo que corresponde al mes de febrero ya que actualmente me encuentro en el 5 de marzo por lo cual todo lo del mes pasado corresponde al mes de febrero del 2024 pues bien vamos a aplicar la fórmula para que también pinte estas mismas celdas de color amarillo vamos aquí a seleccionar formato condicional vamos a modificar la fórmula y en este caso la fórmula que tenemos que hacer es una doble condición ya que tenemos que evaluar tanto el año como también el mes para que me devuelva lo que corresponde al mes de febrero del 2024 ya que si no coloco el año entonces solamente voy a estar devolviendo todo lo que corresponda al mes de febrero pero incluso me va a entregar el resultado del mes de febrero del 2022 del 2021 2023 y en este caso yo solamente quiero que me entregue la información de lo que corresponde al mes de febrero pero del 2024 es por eso que voy a utilizar nuevamente la fórmula y para poder establecer dos condiciones y en este caso las condiciones que voy a preguntar es que si lo que estoy evaluando en este caso el año que estoy evaluando de la columna D es igual a el año actual al que nos encontramos al día de hoy y además vamos a preguntar también sobre el mes y en este caso vamos a preguntar que si el mes de lo que estamos evaluando de la columna D es igual a el mes actual menos uno es decir el mes pasado de lo que se encuentra el día de hoy menos uno entonces se tienen que cumplir estas dos condiciones es decir tiene que cumplirse que el año sea el año actual y además que el mes corresponda al mes anterior de ser así se va a pintar las celdas o la fila de color amarillo damos aquí en aceptar y ya nos entrega exactamente este resultado vemos que aquí está imprimiendo el valor de 3 de febrero 2024 11 de febrero 2024 y 13 de febrero de el 2024 bien vamos aquí a continuar con el siguiente ejemplo seleccionamos la columna D formato condicional y vamos a modificar aquí la opción y vamos a seleccionar que me dé la opción de el mes actual damos aquí en aceptar y vemos que ahora me está devolviendo el mes actual que es 4 de marzo 2024 12 de marzo 2024 1 de marzo 2024 5 de marzo 2024 y 6 de marzo de el mes actual de el 2024 pues bien vamos a modificar aquí para lograrlo también que pinte toda la fila vamos a administrar las reglas y vamos a modificar aquí la fórmula y en este caso en vez de preguntar sobre el mes anterior vamos a preguntar sobre el mes actual para eso quitamos menos 1 y damos aquí en aceptar y ahora ya me está devolviendo la información de todo lo que corresponde a lo de el mes actual es decir marzo del 2024 es decir tenemos aquí 4 de marzo 12 de marzo primero de marzo 5 de marzo 6 de marzo del 2024 es decir todo lo que corresponde al mes actual pues bien vamos a continuar con el siguiente ejemplo formato condicional vamos a modificar aquí y vamos a seleccionar el mes siguiente damos aquí en aceptar y vemos que solamente tenemos uno que corresponde al mes siguiente el 5 de abril del 2024 bien pues vamos a lograr el mismo resultado para que pinte toda esta fila vamos a seleccionar aquí formato condicional administrar reglas y vamos a modificar aquí la regla y en este caso voy a sumarle uno al mes actual para que me pueda dar lo que corresponda al mes siguiente bien aquí damos aceptar y vemos que ahora ya me está pintando todo lo que tiene que ver con el siguiente mes que es el 5 de abril del 2024 aquí solamente a modo de ejemplo si yo modifico aquí la fórmula y en este caso en vez de no tomar en cuenta la parte de el año vamos a suponer que quitamos aquí lo que corresponde al año y vamos a quitar la parte del I para que no me evalue dos condiciones solamente voy a evaluar una sola condición damos aquí en aceptar y vemos que ya me está arrojando también la información del 25 de abril del 2023 debido a que aquí solamente estamos preguntando si corresponde al mes anterior más sin embargo ya no estamos considerando el año por lo cual este también corresponde al mes de abril pero lamentablemente corresponde al mes de abril del 2023 yo solamente quiero que me arroje lo que corresponde al mes de abril del 2024 que es lo que corresponde al siguiente mes del que nos encontramos actualmente es por eso que es muy importante que aquí en la opción coloquemos las dos condiciones para que evalúe tanto el mes y así también evalúe el año para que haga esa doble comparación pues bien igual forma también nosotros podemos utilizar estas opciones que nos da aquí Excel que utilizamos de ayer de las fechas el último 7 días esta semana semana siguiente mes siguiente para obtener dicho resultado o podemos utilizar aquí un rango de fecha inicial un rango de fecha final para poder llegar a ese mismo resultado pues bien vamos a colocar aquí esa condición y por ejemplo quiero que me dé la evaluación de los últimos 10 años por lo cual aquí voy a colocar lo que corresponde a la fecha del día de hoy que hoy nos encontramos en la fecha del día 5 de marzo 2024 y quiero obtener este mismo resultado tomando en cuenta los últimos 10 años es decir desde el 2014 pues bien vamos a colocar aquí formato condicional vamos a modificar aquí la fórmula y vamos a preguntar que lo que se encuentre a partir de la columna D vamos a bloquear la columna permitiendo que se desplace la fila y vamos a preguntar que si esto es mayor o igual a la fecha inicial y que además lo que se encuentra en la columna D bloqueando la columna es menor o igual a lo que se encuentra en la celda G2 vamos a colocar esto entre la fórmula I para que pueda cumplir las dos condiciones de ser así entonces se va a pintar de color amarillo la fila damos aquí en aceptar y vemos que aquí ya sé esto es lo que se está cumpliendo esta condición es decir desde el 2014 hasta el 2024 tenemos todas las fechas que están incluidas aquí vamos a quitar esto para que no estorben la visualización vamos a eliminar esto de aquí y ya tenemos aquí la información vemos que aquí tenemos 6 de julio del 2018 31 de julio del 2019 aquí tenemos el 7 de agosto del 2023 3 de enero del 2024 es decir es lo que corresponde a los últimos 10 años desde el 5 de marzo del 2014 hasta el 5 de marzo del 2024 por ejemplo si quiero evaluar los últimos 5 años aquí puedo colocar por ejemplo 2019 damos aquí en aceptar y vemos que todo lo que está del 2019 en adelante lo está considerando y esta celda que estaba aquí pintada de amarillo simplemente se pierde ya que debido a que esto está en el 2018 también aquí podemos por ejemplo tomar en cuenta el 2022 y esto se segmenta todavía más de tal forma que me entrega a partir de aquí que es 2023 todas estas celdas de aquí que se encuentran en este rango de valores de las fechas bien pues este es un pequeño ejercicio de cómo podemos utilizar el formato condicional combinándolo también con el apartado de las fechas para poder lograr un resultado de comparación de fechas pues bien agradezco mucho por haber visto este contenido si el contenido les gustó por favor denle like suscríbanse activen la campanita de las notificaciones para poder recibir las notificaciones de los vídeos si crees que este contenido es de utilidad para alguien compártelo y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día hasta la próxima